Una de las necesidades más visibles que ha tenido el municipio de Urrao en los últimos años ha sido el mantenimiento de las vías. Actualmente en varios sectores se vienen haciendo intervenciones para recuperar el tránsito y mejorar la movilidad de los campesinos y sus productos a través de las carreteras secundarias. Está haciendo la intervención en la vía San José-Pavón-La M, terminan ahí y la idea es gestionar ante el gobernador para que inicien con la vía San José-Altamira. Con secundaria también está hacia el municipio de Caicedo, ahí nosotros hicimos una intervención en toda la recta, solicitaremos para que la organicen luego. En las vías terciarias como la de Orohugo también se iniciaron adecuaciones, entre ellas la conformación de la vía, adición del material y arreglo de cunetas, mejorando así notablemente el tránsito de motocicletas y vehículos. Es un beneficio integral, ¿cierto? Porque cuando vos puedes transitar en una vía en óptimas condiciones, pues vos vas a poder llevar un producto de mejor calidad, lo vas a poder vender, vos vas a poder regresar a tu casa a cualquier momento, sin la preocupación de que hay un derrumbe, de que, bueno, cualquier cantidad de cosas. Entonces el beneficio inmenso de los niños para ir a las escuelas. También queremos decir que antes de hacer estas vías, en este caso a la Encarnación, otras intervenciones que hicimos en la Cartagena y en Quebradona, estamos haciendo las obras de la carretera, las obras hidráulicas, para poder que cuando llueva, pues los desagües funcionen, no se nos encharquen y se nos dañen rápidamente después de cada una de las lluvias que desafortunadamente persisten en el municipio de Urrao. Aún hay tramos de carreteras por intervenir, donde el tránsito se hace difícil por las malas condiciones, pero según lo ha manifestado el alcalde, serán la prioridad desde ahora en adelante. Incluso el municipio a futuro podrá contar con nueva maquinaria para garantizar el mantenimiento del eje vial urbano y rural.